Siempre con el cariño para compartir con toda la gente bonita Y vamos a bailar a la gente de esta manera Con su apellido a los 12 horas ¡Pilín! ¡Cérceme! La gente está hablada ¡Viva Sur! ¡Viva Sur! ¡El cumpleaño Panchito! ¡No jodas! ¡La chica! ¡Se nombra la chica! ¡La enfermera! ¡Anotas! ¡La enfermera! ¡La doctora! ¡Oye! ¡Guardí Cémez! ¡Y la chica producciones! Por tu amor Mi corazón lloraba De todo y dolor De otro lado ¡Oh, oh, oh! Mi ganador De tu humedad Quítate a los ciudades Y que jamás ¡Ay, mamá no se agradece! Que jamás no me lo olvidan ¡Ay, mamá no se agradece! Que jamás no me lo olvidan Música Por tu amor, mi corazón llora Me perdonó, me perdonó Me perdonó, me perdonó Me perdonó, me perdonó Me perdonó, me perdonó Me perdonó Por tu amor, yo lloraría 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 Por tu amor De la gente bonita Degehtor Salvador La gente de Tablada Mi amor, yo lloraría La gente de Micaela Dónde esta la gente de Micaela ¡Lóxica! ¡Lóxica! Tu no eres la única, ahí no te iré A los breathe Y te va Quiero volver a cruzar En mi camino Amores Como elzahloso encuentro ¡Qué gracia! ¡Qué bonito queremos celebrar!